Vamos a mostrar en este vídeo un ejemplo del uso de CloudInit con un fichero CloudConfig en el que le proporcionamos datos de usuario, es decir, en el que nosotros vamos a la hora de lanzar la instancia, le vamos a pasar un fichero con este formato, con el formato CloudConfig y vamos a realizar ciertas configuraciones en la instancia que vais a ver que son muy útiles. Esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer con una instancia en OpenStack en nuestra nube privada, pero es realmente genérico, es decir, esto en instancias en nube lo podéis hacer en principio, yo creo que con cualquier proveedor, podría haber alguna diferencia a la hora de utilizar CloudInit en alguno, porque evidentemente depende de la implementación que tengan los diferentes proveedores y a lo mejor este fichero de configuración no sirve de todas las cosas, yo lo tengo probado con OpenStack, pero realmente el funcionamiento de CloudInit no depende en principio del proveedor. También depende, y eso sí puede variar las cosas que configuráis en CloudInit, de la imagen que estéis utilizando. Yo voy a utilizar la imagen de Debian 10.6 que proporciona el proyecto Debian para utilizar en OpenStack. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué puede depender de la imagen que utilicemos? Porque puede ocurrir que nosotros tengamos en esa imagen una serie de procedimientos que se ejecuten de manera automática cuando arranca la máquina y que de alguna manera machaquen las configuraciones que hayamos hecho nosotros con CloudInit. Y por tanto, la configuración que hagamos con CloudInit finalmente no permanezca, que es lo que nos interesa. Entonces, hay que verlo en cada caso, hay que conocer evidentemente el proceso de arranque de la instancia y cómo, digamos, CloudInit se enmarca ahí. Entonces, voy a enseñaros en primer lugar el fichero este, que es un fichero en formato YAML. Ya os digo, es el mecanismo de toda la forma de proporcionar datos de usuario, lo que se llama el User Data en lo que hemos visto de CloudInit. De todos los formatos, el más habitual es este CloudConfig. Y entonces el fichero debe indicar precisamente que el formato es CloudConfig con esta primera línea. Es decir, tiene que poner una almohadilla Cloud-Config. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, viendo la documentación, pues veréis que hay diferentes, digamos, módulos que se le pueden incluir y es importante además, y está hecho queriendo este fichero de esta manera, en el que el orden no importa. Es decir, nosotros podemos poner aquí los diferentes módulos o componentes que queremos utilizar de CloudInit y él lo ejecutará en el orden que, digamos, viene preestablecido por las fases en las que pasa CloudInit, ¿no? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, para enseñaros una cosa que puede ser útil, es que nosotros instalemos un determinado paquete, es decir, de los repositorios que tengamos disponibles, pues aquí mediante este módulo Packages, pues nosotros ponemos aquí una lista, ¿vale? Las listas en Jammer se ponen así, ¿no? Con este guión, pues ponemos una lista, podríamos poner una lista de ahí los diferentes paquetes, ¿no? Yo he puesto uno, el LDAP-Util, simplemente para mostraros luego que se ha instalado correctamente. Y luego otro cambio que puede ser también muy habitual es que la imagen de Debian, evidentemente, viene con unos repositorios genéricos, pero por el motivo que sea, nosotros queremos utilizar nuestros propios repositorios. De hecho, es el caso que nosotros queremos hacer ahora mismo, en el que nosotros queremos poner los repositorios del CICA, del Centro Informático Científico Andalucía, que están muy cercanos a nosotros en términos de red, y que nosotros lo podemos utilizar a través además de HTTPS. Por tanto, pues lo que hacemos es que en APT, no voy a entrar en detalles, digamos, cómo se hace, simplemente, digamos, para la rama principal, pues se especifica de esta manera, utilizando esta URI, y luego para la rama de seguridad, que es diferente, pues se utiliza esta otra URI. ¿Vale? En este caso, además, nosotros podemos deshabilitar en concreto los paquetes de Backport. En esta máquina no me interesa tenerlos, es por simplemente enseñar otro ejemplo, y aquí pues lo deshabilitaría. Obviamente, el procedimiento, digamos, que nosotros esperamos es que configure antes los repositorios, antes de instalar. ¿Vale? Y ya veréis que efectivamente se va a hacer así. Ya os digo que no importa el orden en el que pongamos nosotros los diferentes módulos aquí en el fichero CloudConfig, que él lo va a ejecutar en el orden que él considera oportuno, ¿no? Otra modificación, digamos, habitual, ¿no? Y que es conveniente, muy conveniente siempre en un servidor, en el que el hostname y el fqdn estén bien definidos, y aquí pues lo que hacemos es que se lo ponemos de forma explícita. Es decir, él va a generar y él va a configurar un hostname y un fqdn aparte de partir de los parámetros que le pase el servidor de metadatos, pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar nosotros, independientemente de los que cojas del proveedor de nube, le vamos a poner explícitamente cuál es el fqdn y cuál es el hostname. ¿Vale? Probablemente el hostname no tenga problema. En nuestro caso el fqdn se configura de manera genérica dentro de un dominio que nosotros a lo mejor en determinadas instancias pues nos interesa cambiarlo, ¿no? Otras cosas, digamos, muy habituales en esa máquina, pues que esa máquina pues haga un update de los repositorios y que haga un upgrade. De nuevo esto, digamos, entra o podría entrar en colisión con la configuración de los repositorios. De nuevo se hace correctamente, es decir, se va a hacer primero la configuración de los repositorios, se va a hacer luego el update, se va a hacer el upgrade y por último se va a instalar el paquete ldaputil. ¿Vale? Es decir, se va a hacer un orden adecuado. Pensad que eso sí, evidentemente, ralentizará el procedimiento de arranque de la máquina, pero haciendo una serie de procesos que son muy útiles para nosotros en el arranque de la máquina. Es decir, tener una máquina cuando termine de arrancar, que evidentemente llevará más tiempo por lo que está haciendo, pero la máquina ya está perfectamente configurada y actualizada, ¿no? Es un punto de partida que comprenderéis que es muy adecuado, ¿no? Siempre. Entonces, luego, también aquí por ejemplo, por enseñaros otro módulo, el módulo Time Zone, lo que hace es que nos define la zona horaria. En este caso nosotros definimos la zona horaria nuestra, la del usuario del Central European Time, que se puede especificar así, ¿no? Con Europe Madrid. Y evidentemente podríais tener la máquina perfectamente en UTC, que es el comportamiento por defecto, pero es simplemente aquí por enseñaros el digamos, la forma de definirlo, ¿no? Y luego por último otro parámetro, digamos, que es muy útil. Sabéis que las imágenes suelen traer un usuario preconfigurado y lo que se hace es que la clave pública del usuario que yo selecciono durante la distanciación es la que se pone en ese usuario predeterminado. Mediante esta configuración lo que voy a hacer es que yo voy a crear un usuario específico, en este caso voy a crear el usuario Alberto, que lo voy a meter en sudo sin contraseña, ¿vale? Le voy a poner la shell, la bin bash, el resto de parámetros, lo voy a coger bien por defecto, el home y demás. Y luego lo que le voy a poner aquí es una clave, que también veis que es una lista, es decir, podría añadir varias claves una detrás de otra para que ese usuario fuera accesible. Bueno, es simplemente digamos la forma de enseñaros diferentes opciones de configuración aquí en un fichero cloud config. Obviamente tenéis que mirar en la documentación para otros parámetros que queráis añadir. Tampoco sería adecuado y pensarlo. Nosotros podríamos hacer en principio con Cloud Init una configuración muy compleja de una instancia de nube, pero realmente no es lo adecuado. Ya veremos más adelante en el curso las herramientas de gestión de la configuración. Veremos en particular Ansible y ya realmente para configuraciones más complejas de determinados servicios, determinadas aplicaciones, lo adecuado sería utilizar Ansible. Esto realmente se utiliza para que la configuración después del arranque de la máquina, que son cosas que no puedo hacer en principio también con Ansible. Digamos, Ansible requiere tener conectividad por SSH para trabajar. Bueno, pues precisamente todas estas cosas anteriores se pueden hacer con Cloud Init de una manera muy adecuada. Y pensar que este mismo fichero lo podríamos tener guardado y pasándoselo a todas las instancias. En este caso, simplemente modificando el hostname o el fqdn. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la instalación del paquete ldap es una curiosidad, no es relevante de ese punto de vista. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a instanciar la máquina desde OpenStack, desde línea de comandos. En este caso, yo tengo ya en un entorno virtual de Python. Tengo el cliente de OpenStack activado, tengo mis credenciales de OpenStack activadas y entonces pues lo que voy a hacer es simplemente ejecutar un comando de creación. Vamos a crear entonces desde línea de comandos este servidor. Tengo ya previamente aquí ya el comando, digamos, para crearlo. En el que, bueno, pues tenemos aquí que vamos a utilizar esta imagen, este sabor, que evidentemente es un parámetro interno nuestro, un grupo de seguridad por defecto. En este caso se especifica un nombre de una clave, aunque esto se va a machacar por el uso de CloudConfig, precisamente que define otro usuario con la clave en una determinada red y aquí lo importante o lo que es diferente en este caso es que mediante el user data, mediante este parámetro, le pasamos el fichero yamal, ¿vale? Y el nombre de la máquina, pues que le ponemos test1. Ejecutamos eso. Lo que hará es que se pone en contacto con la API de OpenStack y le manda, el servidor está en estado, se está creando. Yo puedo ver el estado en todo momento con un show. No sé si pasará ya, seguirá en estado build. ¿Vale? Está en spawning, es decir, se está generando en un node de computación, todavía está en build y pasa a unos instantes pasa a estar ya activo. Es decir, ya lo que realmente se produce es el arranque. Ahora ya está arrancando a la instancia y lo que podemos hacer es ver el log también desde línea de comando, ¿vale? Existe este comando, el OpenStackConsoleLogShow, el nombre de la máquina y podemos ir viendo poco a poco cómo va apareciendo el log. De hecho ya ha empezado el CloudInit, ya las fases iniciales en las que ya ha cogido los parámetros de red, se ha generado las claves SCH nuevas para este para este servidor. Le podemos seguir dando al log y podemos ir viendo las diferentes fases por las que está pasando. Ha parado en ese momento, digamos, la configuración inicial. Sería ahí donde terminaría en muchos de los casos. Y ahora aquí, sin embargo, vemos que ya ha empezado a hacer un update, ¿vale? Ya además vemos, comprobamos que se han cambiado los repositorios de APT. Se están utilizando los que hemos definido nosotros específicamente en CloudConfig y ahí pues está actualizando la información desde esos repositorios y está haciendo una actualización, ¿vale? Está haciendo una actualización de los paquetes. En este caso, precisamente, además, estamos utilizando una imagen de Debian 10.6 cuando hace unos días que se ha actualizado a Debian 10.7, ¿no? Entonces, evidentemente, se está haciendo ahí una instalación de toda esa actualización y ahora pues seguimos dándole... Ah, veis ahí también que aparece ya la zona horaria definida correctamente como Europa-Madrid. ¿Veis ahí? Y luego pues simplemente no tenemos la forma de verlo de manera continua, sino que tenemos ahí la... Vamos viéndolo poco a poco. En este paso que prácticamente no lo hemos saltado, bueno, aquí es donde ha instalado el paquete LDAB-Utils y finalmente veis que hasta este proceso al final no se define el usuario o la clave pública que el usuario no se pone en el AutorizeX, es decir, se ha creado el usuario Alberto. Se ha puesto la clave que le hemos pasado en el AutorizeX y ya podemos acceder a la... a la instancia con ese... con ese usuario. Lo que faltaría es asociarle una IP flotante. También tengo aquí el... el comando para asociarle al servidor test1 una IP flotante de las que yo tengo ahora mismo disponible, que es la 214. Y ahora, si yo quisiese acceder, pues yo lo haría... Tengo la clave... la clave esa es CCH cargada en el... en el agente. Pues simplemente haría... CCH el usuario a la IP flotante que le hemos puesto. Y en principio debería poder acceder. Accedo correctamente, es decir, está creado el usuario. Este usuario está en sudo, ¿veis? Y luego aquí están definidos los repositorios en el... en los que hemos definido en el SICA. No están... están comentados, ¿veis? Los... los backboards de Buster. Veis, además nos pone un comentario que están... que están modificados por CloudInit. Y además nos va añadiendo, digamos, este preámbulo en los ficheros que modifica diciendo cuidado que esto está modificado por CloudInit. Es decir, si ten en cuenta que si esta instancia tú lo modificas, CloudInit te lo va a volver a cambiar y te lo va a poner como... como está definido. Es decir, nosotros queremos que esto se configure... se configure a través de CloudInit. Y comprobamos que el HostName se corresponde con lo que nosotros hemos especificado y el FQDN está bien definido. Bueno, también podríamos ver, bueno, pues... ver el resto de cosas que la zona horaria está definida. Vamos, en resumen, que... que CloudInit a través de este mecanismo de CloudConfig nos permite una configuración adecuada de las instancias, que es muy cómodo, muy útil y que, hombre, que realmente es algo habitual a la hora de utilizar instancias en Cloud ya a un nivel un poquito más avanzado, el utilizar estos mecanismos para configurar las instancias adecuadamente. Una segunda vez Una segunda vez Una segunda vez Una segunda vez Unos